¿Qué va a pasar con Génesis? Cuando empiece el gran hermano. ¿Qué pasa con Génesis? Fue. ¿Cómo fue? No. Pará, pará, me quedo al final. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Pero la Biblia, ¿viste? Cuídate la Biblia, barrios. Bueno, y después de un tiempo vuelve la vida. No, no, se queda en mi Telefe, en lo que es online, y a lo mejor aparece en otro horario. Por ahora no fue anunciado. Franquito dice, ¿habrá una previa antes del lunes que empieza GH a las 21 a las 45? ¿Quieres que empiece antes, chicos? Y el noticiero. El noticiero, el noticiero, el noticiero está full. Todos los programas de Telefe, Georgina, Avero, y el noticiero es full. Es una pregunta para mí, me voy a tomar el ensayo. Dicen, Guille, ¿cómo es Santiago del Moro? Porque se me la están preguntando. Es una pregunta para mí. Es un amor, es un amor de persona. Realmente, mirá que no nos conocimos nunca personalmente, pero era una ronda general. Cuando yo leo una pregunta muy interesante, muy interesante, se acerca, la mira a Laura, y dice, mirá algo sin presente en todos lados, y me da el micrófono. ¡No, Santi! Sí, eso es verdad, hay que decirlo, porque a veces en la radio menciona ese que veo a vos, y lo de... Más allá de que sea... Me dice Guille, chapó a Guille. Bueno, pero más allá de eso, me parece que él sabe quién es quién. Es un fenómeno. ¿Sabes lo que nos dijo Santi ayer a todos? Dice, yo voy a tener el teléfono abierto. Me pueden llamar y preguntar... Después se repitió. ...todo el día, todo lo que quieran. Aquí, amoroso. Al toque hizo como diciendo seguro, y pendiente así. Amoroso. ¿Qué le pregunté yo? Dale, dale, contale, contale a la gente. Porque esto nos salió al aire. Lo que no me dejaban contar ayer. El tema es así. Esta vez, para tener sexo en la casa, cualquiera puede tener sexo, hombre, mujer, lo que sea, Para variar. En la casa. Pero, pero, tiene que ver con sentimiento. Y el consentimiento es ante cámaras. Ok. Quiere decir, Juanita quiere tener sexo con Pepita, o con Juanito, ante cámara, tanto uno como el otro, una, otra, une, o tres, tienen que ser así. Ante cámara. Ok. Quiere decir que es el consentimiento. Que no pasan muchas soluciones. ¿Por qué? Porque acá hay un control, lo que se llama un consultor, que me han contado, internacional, que he estado asesorando todo el tema del formato. Y, aunque acá no pasó, porque hace mucho que no hay un gran hermano, en el mundo, con todo lo que está pasando, han tenido que poner nuevas reglas. Ha habido casos de acoso sexual, ha habido casos de bullying. ¿Carlota era? No me acuerdo el nombre, pero fue tremendo. Ha habido unos casos terribles, terribles. Y es por eso que pusieron estas reglas, donde para tener sexo, a cámara, sí, quiero. O sea, pleno general, si yo quiero tener sexo con Leo Arias, que no está pasando, pero lo que voy es que, abrime los tres. Los dos tienen que hacer si quiero. Abrime los tres. A ver si nos enfocamos a los tres, chicos, una orden simple estoy dando, no que descubran América. Si yo quiero tener sexo con Arias, hago así. Y si él también quiere tener sexo conmigo, listo. Vamos, vamos a ver. Cortá la cámara. No, es muy importante, Bufa. Acá estaba viendo el famoso caso Carlota. En España fue, ¿no? Que tiene, que tuvo el juicio oral el 8, el de febrero ya. Sí, sí, sí. Esto pasó acá en España, gran hermano en 2017. Porque ella estaba alcoholizada, muy alcoholizada. Claro. Tuvo un encuentro con otro chico, al otro día ella no se acordaba, gran hermano le explica a ella, y ahí se arma todo un tole tole fuerte, judicial, como bien dice Leo. Y es como que, bueno, fue un cambio de paradigma, por supuesto, tiene que ver con sentimiento. Exactamente. Entonces tiene que ver, que ahora tiene que ver con sentimiento para el sexo, el símbolo es este, ante cámara, que la cámara vea que los dos están consintiendo el sexo. Importante, un fenómeno en marca. Acá Pablo Huseido, le mandamos un beso, que 23.15 del martes está promocionando Génesis. Ah, mira, bueno. Así que gracias Pablo, que grande vos sí, pero la máquina está informada. Porque hasta ahora no había salido esa promoción. un fenómeno Pablo, gracias. Soñar contigo termina mañana. Qué bueno, porque quiere decir que yo termino más temprano, me alegra un montón. Claro, 11.15 me puedo ir a casa. Claro, así que bueno, con sentimiento. ¿Qué más se le pregunto? Bueno, no, lo que quiero decir que esto incluye, no al bullying, no al maltrato, no a la discriminación, que son todas cosas que antes no estaban tenidas en cuenta, en el reglamento. A eso voy, a eso voy. Bueno, Y yo te pregunté algo más interesante, también muy interesante, que quiero decir, ¿te acuerdas que Solita decía, ¿qué decía Solita a los chicos? Adelante, Jorge Rial, ¿qué le decía? Hermanitos. Hermanitos, bueno, le pregunté a Santi, ¿cómo los va a llamar él? ¿No? O sea, si les va a decir chiquis o chiques, bueno, me sorprendió la respuesta. Sí, ¿sabés qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que los va a llamar jugadores. Sí. Porque para él, este programa, sí, jugadores. A mí me cambió la cabeza. Porque él cree que es un juego, que se juegan por 15 millones de pesos, y que para él son jugadores. Estaba muy emocionado por ser su primera vez dentro de la casa, que el hermano dijo que no quiso ver demasiado, ni siquiera los castings, que sí lo sabe, pero que va a ser muy emotivo para él entrar por primera vez el lunes. Estaba excitadísimo. Estaba excitada. Mirá, yo te cuento, a la mañana, a las 7, por ahí en el programa, abre como un bloquecito de 10 minutos, al cual deja que todos le pregunten cualquier cosa. De hecho, yo le he mandado WhatsApp, que le pregunten lo que sea, poner a la mano. Nunca lo vi así con otros proyectos. No. Mirá que ha tenido los más... Bueno, estuvo muy divertido, porque dijo, estaba un poco cansado de comer milanesas. Y no era milanesa, porque era más taché, más taché.